Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar. ¿Quién gana la fortaleza hoy lunes 21 de marzo? El día de ayer se vivió una de las batallas más difíciles en Hexatlón al estar con la baja de uno de los elementos de la escuadra escarlata. Comienza una nueva semana en las playas de Hexatlón al estar donde azules y rojos tendrán que competir por la fortaleza este 21 de marzo, siendo una de las ventajas más importantes de la semana, ya que gracias a las comodidades que brinda, ayudará a los atletas a tener un mejor desempeño al correr los circuitos. El día de ayer se vivió una de las batallas más difíciles en Hexatlón al estar con el duelo de eliminación, es que se fue uno de los elementos más importantes para la escuadra escarlata, luego de perder dos combates por la supervivencia. Desafortunadamente la competidora Zudiki Rodríguez tuvo que abandonar la contienda de Hexatlón al estar luego de correr los circuitos contra Eliud Pulido y Javi Márquez, lo que significó un duro golpe para los rojos, sobre todo para el capitán y su esposo Pato Araujo quien lloró desconsoladamente por su partida. Es por eso que hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar en este duelo por la fortaleza, ya que al menos el equipo rojo viene fracturado. ¿Quién gana la fortaleza hoy lunes 21 de marzo? Para comenzar la semana 8 de Hexatlón al estar con un integrante menos por parte de los rojos, el conjunto celeste luchará por obtener la fortaleza que le fue robada la semana pasada. Desafortunadamente no lograrán obtenerla ya que, de acuerdo con información difundida en redes sociales, los rojos seguirán manteniendo el dicho privilegio, a pesar de que les fue muy mal el día de ayer con la eliminación. En el avance de la batalla por la fortaleza de este 21 de marzo, se puede observar como el capitán del conjunto Escarlata, Pato Araujo, no puede soportar la partida de su esposa Sudiki Rodríguez de la contienda. Mientras que para los azules, hay buenas noticias, pues gracias a la ventaja ganada a hacer un par de semanas, volverá un atleta azul a los circuitos para ayudarlos y darles un poco de alivio sobre todo a Evelyn, quien ha corrido el doble de carreras al ser la única mujer que queda de los azules. De acuerdo también con los spoilers difundidos en Twitter, quien podría a las playas del Hexatlón al estar, sería Doris del Moralia que a pesar de que muchos apostaron por la campeona de la quinta temporada, Marisol Cortés, no podrá regresar ya, que por temas personales y laborales tendría que retrasar su estadía, cuestión que dificulta al conjunto celeste.